Unas cuantas notas sobre la concentración de ayer en Colón. ¿Hubo mucha gente? Sinceramente yo quería que iba a haber más. Y me parece que los organizadores también. ¿Qui protest? ¿A quién beneficia la concentración de ayer? Casado y Rivera querían que el acto se entendiera como una iniciativa del PP y Ciudadanos a la que también se sumaba Vox, pero me parece que resultó más bien un acto de Vox al que también se sumaron PP y Ciudadanos. No es demasiado extraño. Si convocas una gran protesta en la calle, sale ganando quien juega en su terreno, en la calle. Vox de ahí procede, mientras que Ciudadanos y el PP llegan desgastados desde lo institucional. La reunión pretendía impresionar sin asustar, porque impresionar atrae y asustar retrae. No sé cuál de los dos efectos tiro más, porque por un lado está jugando a favor de las derechas este viento sociológico que sopla en su dirección. Pero, por otro lado, aumenta también el número de las personas a las que estas derechas se están asustando. A pesar de la intención y de la habilidad de Vox para camuflarse, en este momento ya Casado asusta casi tanto como a Bascal. Y juntos no digamos. Lo demuestra el propio Albert Rivera, cuya incomodidad es muy manifiesta. No sabe cómo estar y hacerse invisible simultáneamente. Los eslogans de la concentración me parecieron nada con sifón. Por la unidad de España, elecciones ya. Bueno, lo de por la unidad de España es un anhelo ampliamente compartido por la sociedad. El único problema está en que no todos están de acuerdo con la unidad construida en base a esa idea de España, idea Vox, idea FAES, que a muchos españoles les produce verdaderos escalofríos. Les pone los pelos de punta. Y lo de elecciones ya, pues es un apremio innecesario. Porque, aunque todavía está el miércoles, queda tiempo de que se puedan aprobar los presupuestos. Esta legislatura está seca, está claro y vamos ya muy directamente a elecciones. Seguramente el gran domingo de mayo, a lo más tardar en octubre. En todo caso, lo que es evidente es que con la concentración de ayer y con el pinchazo de las conversaciones del gobierno y la generalidad, pues hemos entrado en otra fase. Estamos en fase de campaña dura, durísimo. Bueno, ya ayer en Colón se empezaron a decir ya mentiras con una claridad manifiesta. Eso de que Sánchez había pactado con Torra las 21 condiciones, eso es mentira. Pero bueno, ya hemos empezado, como digo, la parte más brutal de la campaña, en la que se va a utilizar absolutamente todo. Incluyendo, en ese todo, el juicio contra los encausados por el procés que comienza mañana en el Tribunal Supremo.